Para evitar esta situación que su mascota, si es perra o gata, tenga crías y usted no lo desea, existen distintos métodos que son relativamente económicos para poder cuidarlos. Nosotros estuvimos en la veterinaria de Andrés Barca, nos indicó cuáles son estos métodos anticonceptivos, los costos y cómo se aplican. Mira, hoy en día los métodos anticonceptivos que tenemos, podemos utilizar métodos por vía oral, que son comprimidos que se le dan tanto a los perros, como a las perras, como a las gatas, o los inyectables. Hay bastante diferencia, bastante también, porque depende del animalito, el gato es muy difícil por ahí estar haciendo el inyectable o esas cosas. Entonces en la gata lo más común que se hace es darle una pastilla anticonceptiva por semana, es un comprimido por semana. Es algo muy económico, la tirita trae 10 comprimidos, está aproximadamente 10 pesos, entonces vos compras una tirita por 10 pesos y te dura para darle dos meses y medio la anticonceptiva, ¿para qué? Para que la gata no tenga cría y después sus animales terminen en la calle. En los perros tienen los métodos anticonceptivos, lo que más se usa es la inyección cada cinco meses, y eso lo que hay que tener muy presente es que hay que hacerlo antes de que la perra entre en celo. Una vez que entró en celo, esto no es algo que va a agarrar y te va a cortar el celo. Entonces vos si la hacés cada... la perra cicla cada seis meses, vos la hacés cada cinco meses la inyección, entonces evitás que cicle, ¿sí? Podemos cometer el error de hacerle la inyección si un perrito agarra a esa perra, ahí sí tenemos muchas posibilidades de malformaciones fetales o problemas uterinos, y después muchas veces esas perras terminan en cesárea. Hay perras que por ahí reciben anticonceptivos durante toda su vida, nunca tuvieron una infección uterina, nunca tuvieron tumores de mama. Hay perras que nosotros vemos acá en la casuística veterinaria que recibieron inyecciones, que tienen tumores, perras que no recibieron inyecciones, que tienen tumores mamarios. Nosotros en realidad no palpamos esa diferencia. Si vos me decís sí, vos le pones una anticonceptiva y le va a hacer mal, no, yo no te puedo llegar a decir eso. Pienso que los beneficios son mucho más grandes en comparación, en detrimento de un posible efecto secundario nocivo para el animal, ¿no? Mencionaba anteriormente los inyectables, ¿cuánto es el costo de los mismos? La inyección tiene un costo de 30 pesos. Eso vos le haces, compras una inyección cada 5 meses, y le haces la inyección, es algo muy simple que lo pueden hacer en su casa, hay que tener en cuenta métodos de antisepsia, sería desinfectar bien la zona con alcohol y algodón, y la inyección va debajo de la piel. Esa inyección de 30 pesos la haces cada 5 meses. Entonces vos dos meses al año gastás 60 pesos por año y evitas que esa perra, esa perrita ande alzada, que vengan todos los perros, que se armen todo el lío, que siempre se arma y que después no se sepa hacer o se abandonan los cachorros, ¿no?